De los corridos originales y pura fuerza rígida viejo Afuera está lloviendo y recuerdo buenos tiempos y escenarios Despegando vuelos de diferente estado Y ahora todo cambió, una pandemia salió y aquí estoy Afuera es otro mundo Las calles están vacías, no es seguro La gente en su casa y sin trabajo Que ironía, hace unos meses todos querían más vacación Muchos piensan que es una conspiración Otros dicen que es culpa de los buenos Pero todos estamos en la misma puta situación Pura lumbre music, rancho humilde, street mall Hay que aguantar la tormenta Como dice el dicho después se viene la calma Mente bien positiva sigo chambeando Nunca agachas la cabeza ni pate los zapatos Quizás mañana todo se acabará Y todo regrese a la normalidad Por lo tanto ansioso espero pronto volver a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!